Para que en esta, una de las etapas más bonitas de la vida de una persona, de ser estudiante, la puedan aprovechar de verdad allí. En hacer amistades, en conocer al novio y la novia, etc. Pero sobre todo en aprender, porque ustedes tienen que estar allí también asumiendo el compromiso de que ustedes son de buena vida lo que puede cambiar a la sociedad cataclética. La universidad trabaja todos los días por cambiar una realidad muy compleja, por recomponer un tejido sucio que está muy deteriorado. Es para la Secretaría de la UAP lo que para otros estudios humanos. Aquí la universidad sí es la máxima clase de estudios. Bienvenidos, que este es su casa. Que hoy hay muchos cuestionamientos a la institución, al rector, a la administración, de por qué aceptamos a tanto joven. Yo creo que es una de las, de la médica, de las funciones sustantivas que tiene la universidad, de su filosofía. Porque además, les quisiera comentar que somos la segunda universidad más barata de todos. A pesar de esta poca cooperación, o esta cuota que se les cobra semestralmente, de las universidades de la región, la Universidad de Zacatecas es la más, la más barata. Pues todavía realizamos un doble esfuerzo, un gran esfuerzo, para que ustedes puedan tener las mejores condiciones para desarrollar un proyecto profesional en su educación. Pues de antemano, reiterarles otra vez, gracias por la confianza a sus familias, gracias por la confianza de ustedes, y ojalá que nosotros estemos a la expectativa, que estemos a la altura de la expectativa que ustedes traen para realizar su carrera. Muchas gracias, muchas felicidades, enhorabuena, y este es su casa. Gracias.